A veces he pensado en el amor inmenso que mi alma se sorprende con fe y resignación. A veces he pensado que en ti ya no hay memorias que solo desengaños tienes para mí. Que solo desengaños tienes para mí. No importa que no me ames ni me tengas cariño, más tarde arrepentido tu amor me buscará. Entonces será tarde, no existirá consuelo pues solo desengaños hallarás en mí. Pues solo desengaños hallarás en mí. No importa que no me ames ni me tengas cariño, más tarde arrepentido tu amor me buscará. Entonces será tarde, no existirá consuelo pues solo desengaños hallarás en mí. Pues solo desengaños hallarás en mí. Haciendo tinta el alma y el sentimiento Yo escribiré en mis versos en papeles de viento muy pronto, muy pronto, sí, muy pronto me embarcaré en la muerte y partiré en las sombras ausente al mundo inerte y partiré en las sombras ausente al mundo inerte Yo que por ti he dejado mi herranza por el mundo no tengo ni un amparo ni en los labios tuyos por eso estinta el alma y pluma el sentimiento borrándose en mis versos del papel de los vientos borrándose en mis versos del papel de los vientos yo que por ti he dejado yo que por ti he dejado mi herranza por el mundo no tengo ni un amparo y a mí en los labios tuyos por eso estinta el alma y pluma el sentimiento borrándose en mis versos del papel de los vientos borrándose en mis versos del papel de los vientos borrándose en mis versos borrándose en mis versos del papel de los vientos por el papel de los vientos Bareilles en mis versos ¡Suscríbete al canal! 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 Música No me dejes tan solita así, negro de mi amor, dame el cariñito que te di y podré vivir, dame tu existir, dueño de mi amor, dame tu existir, dueño de mi amor. Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacer si tú no vuelves a quererme? Como antes cuando tu querer fue mío ¿Qué hacer si tú no quieres ya ni verme? Sabiendo que tu ausencia es mi martirio Si es prueba de cariño que yo muera También es que tu amor será mi muerte Te di mi corazón llana de espero Me diste desengaño y mala suerte Me diste desengaño y mala suerte ¡Suscríbete! 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 Si tienes otro amor ¡Suscríbete! 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 propias de mujer, tus promesas fueron del ayer, ilusiones que jamás han de volver. Yo he formado con inmensa adoración, un madrigal, un sol ideal. Y aunque has jugado con mi corazón, pero quedas siempre al recordar, un inmenso amor sin retornar, el sueño de mi vida ya se ha muerto. Tus palabras propias de mujer, tus promesas fueron del ayer, ilusiones que jamás han de volver. Y aunque has jugado con mi corazón, pero quedas siempre al recordar, un inmenso amor sin retornar, el sueño de mi vida ya se ha muerto. Tus palabras propias de mujer, tus promesas fueron del ayer, ilusiones que jamás han de volver. Te digo adiós y acaso creciera todavía, Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, se me sembró en el alma para quererte a ti. No sé si te ame mucho, no sé si te ame poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa, dormida en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme sola, sabiendo que te pierdo, tal vez empiece a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Adiós y acaso con esta despedida, Llévate el cuerpo rendido, alguna prisión, tal vez, o a la tierra del olvido. Alguna prisión, tal vez, o a la tierra del olvido. Corazón despedazado, camino a la tumba, corazón despedazado, camino a la tumba, las traiciones y cuentas de él, ya nunca lo sufrirás. Las traiciones y cuentas de él, ya nunca lo sufrirás. No, 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 no. A donde cansa dos pies, llevas el cuerpo rendido, a donde cansa dos pies, llevas el cuerpo rendido. Alguna prisión, tal vez, o a la tierra del olvido. Alguna prisión, tal vez, o a la tierra del olvido Corazón despedazado, camino a la tumba, corazón despedazado Camino a la tumba, las traiciones y crueldades, ya nunca lo sufrirán La manada bajando del cerro, con el toro barroso adelante Ya regresa la hacienda y el perro va cuidando el rebaño adelante Corre toro, sin temor Corre toro, sin temor Corre toro, sin temor Y en el rancho mi chola querida, esperando estará mi regreso Y en el rancho mi chola querida, esperanza estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios mi gran embelezo Corre toro, sin temor, corre toro, mi amor Corre toro, sin temor, corre toro La manada bajando del cerro, con el toro barroso adelante Ya regresa la hacienda y el perro, va cuidando al rebaño anhelante Corre toro, sin temor, corre toro, mi amor Corre toro, sin temor, corre toro, mi amor Y en el rancho mi chola querida, esperando estará mi regreso Y en el rancho mi chola querida, esperando estará mi regreso Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios mi gran embelezo Ella es todo mi amor y mi vida, y sus labios mi gran embelezo Corre toro, sin temor, corre toro, mi amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Con el bailo, con el lloro, él es mi fiel compañero, es mi único tesoro, es mi palo, el ojo de penas. Con el bailo, con el lloro, él es mi fiel compañero, es mi único tesoro, es mi palo, el ojo de penas. No esperes nunca que yo regrese a verte a mí, muchos recuerdos tengo en mi vida para olvidar, por tu falsía y tus crueldades falso que es. Recuerda, amado mío, que un día fuiste mío, la herida que dejaste abierta aquí en mi pecho, es un dolor profundo de mi alma enamorada, es un dolor profundo de mi alma entristecida. No esperes nunca que yo regrese a verte a mí, muchos recuerdos tengo en mi vida para olvidar, por tu falsía y tus crueldades falso querer. Recuerda, amado mío, que un día fuiste mío, la herida que dejaste abierta aquí en mi pecho, es un dolor profundo de mi alma enamorada, es un dolor profundo de mi alma entristecida. Música 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 Música